Luego de la sesión del Consejo de la Judicatura, el presidente del Supremo Tribunal del Estado, Celso Rodríguez González, declaró a Canal 44 que buscará negociar con el Servicio de Administración Tributaria el pago de impuestos que debe a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos sobre la renta de los trabajadores. La deuda se estima en 100 millones de pesos. Eso lo estamos viendo, como todas las instituciones, como la Universidad de Guadalajara, como el Congreso del Estado, como el propio gobierno del Estado, pues llega a convenios con la autoridad federal y estamos viendo qué hacer en ese momento, porque es una responsabilidad propia de nosotros. Entonces es un problema que lo vamos a solucionar yo creo que a corto plazo y estamos buscando la mejor salida para hacerlo. ¡Gracias!